Buenas tardes, ¿cómo estás Julián? Mi nombre es Yesbel Chávez de soymexico.org Hola Jan, bueno nos encontramos aquí en la estela de luz y bueno creo que tienes algo que manifestarnos, sería que nos comentara Julián Sí, es correcto, Julián México, tenemos ahorita un país hermoso, de verdad hermoso nada más que están las cuestiones muy altibajas la gente de más arriba y la que se ha encargado de tiranizar al pueblo aquí está, arriba vaya y hasta abajo pues tenemos un montón de gente y muy pocas oportunidades para que de verdad la gente salga adelante ahorita si no tomamos acciones, pues no las vamos a poder tomar nunca son momentos críticos y estratégicos para no callar ahorita lo peor que podemos hacer es quedarnos callados ahorita tenemos que ser consecuentes y seguir esta lucha nosotros en Movimiento Alfa hacemos un movimiento este es el inicio, el 1 de diciembre fue tan solo el inicio de un ejército ideológico donde no necesitamos utilizar las armas porque nuestra mejor arma son las ideas donde es nuestro campo de batalla, donde somos expertos ahora, esto, lo que pasó el 1 de diciembre está refundido en ilegalidades esto está prohibido por la ONU utilizar balas de goma está prohibido por la ONU y de manera inclusive irresponsable porque no tienen que ser disparadas por arriba de la cintura ok, va, ya pasó, ya ni modo se pudo tomar el congreso, no se pudo tomar el congreso se pudo cambiar la historia de México, no se pudo cambiar la historia de México y estamos en condiciones de hacer una política unánime ahorita, si es cierto que el señor Enrique Peña Nieto está abierto al diálogo que nos abra la mesa, que nos estemos a platicar de muchas cosas que tenemos que decir porque somos un contingente que ha dado la vida y que estamos convencidos de que tenemos, merecemos ser escuchados por el gobierno somos un contingente que merece ser escuchado por el gobierno porque hemos otorgado la vida, la familia, la libertad, dinero, facilidades, tiempo y todo por México cosa que no han hecho los políticos entonces, ahorita lo único que quiero es que podemos llegar a un pacto de tregua porque si se le da seguimiento al proceso contra las autoridades jurídicamente hablando, vamos a terminar en una guerra jurídica que va a pasar una guerra física y de un acto de ataque, 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 ataque cíclico hasta que acabemos con México ahorita tenemos que hacer una tregua y si es cierto que el señor Enrique Peña Nieto está tan abierto al diálogo como dice en los medios de comunicación como es el periódico y la televisión entonces que abramos la mesa y nos podamos sentar a platicar a ver si es cierto porque tenemos muchas cosas muy importantes que decir como contingente incluso yo personalmente quiero puntualizar para que se comprometa con nosotros y que se van a poder dar seguimiento y no solamente él porque sabemos que él está sujeto a ciertas cosas sino también su gabinete y entonces le podamos dar seguimiento a una lucha que podría llevar a México a la prosperidad ahorita tenemos una invasión política ahorita tenemos una invasión política por parte de Estados Unidos no es una invasión bélica como en Gaza que llegan los zapaches y los jets a bombardearnos es una invasión política y comercial de la que tenemos que defenderlos muy bien y viene la China entonces si la China está más cabrona que la de Estados Unidos entonces tenemos que empezar a ensayar a defendernos de las invasiones políticas, comerciales, económicas de extranjeros que están por Estados Unidos para posteriormente entonces estar listos para prevenir una invasión de esta índole China ahora, los movimientos tienen que solidarizarse no solo por ti, entre una lucha basta de hacernos a la idea de que son los políticos y como habilitar a los políticos los responsables de toda la decaditud de México somos nosotros y somos nosotros los encargados de hacer la buena política se nos ha hecho queridos, se nos ha agitado a la idea de que el buen político no existe y es impensable cuando el buen político vive dentro de cada uno de nosotros y estamos, tenemos responsabilidades para el medio ambiente la segunda buena noticia pero dos noticias malas y una buena la primera mala es la lucha social es una obligación no es un derecho es una obligación segunda o acelerada y perfecta y buena que sea nunca es suficiente por ende siempre es un momento de tomar acciones que pude algo y la buena que cuenta por dos malas es que solamente mediante esto vamos a lograr verdaderamente un mundo a lo mejor no perfecto pero sí mejor lo único que quiero decirles es a los cuerpos de seguridad mandarles un obvio comunicado a los federales a los ganaderos al ejército a los cobras a todo cuerpo de seguridad de que si no están teniendo responsabilidad en sus actos pues mejor renuncien a sus labores hay muchos trabajos si yo fuera ganadero y aquí tenemos un compañero que fue parte de los cuerpos de seguridad y prefirió renunciar a sus labores si yo fuese ganadero y se me está indicando a sacar al pueblo no es que ahí se ven me voy a limpiar pisos a un restaurante y a pedir una torta a cambio al día viviría mucho mejor mucho más feliz conmigo mismo México hoy es un día vamos a decir que van a cambiar las cosas el 21 de diciembre son fechos a tomar acciones solamente hay que coger a la unidad amar nuestras etoropías no existen imposibles no existen imposibles no existen imposibles no existen imposibles en el mundo en el universo científicamente hablando no existen imposibles nos esperamos a todos a todo México en esta lucha que nos compete a todos gracias muchas gracias para soymexico.org y es B Chávez es una flores y yo te 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 gracias gracias gracias